Vamos camaradas, pues les voy a decir las diferencias que hay entre una tarora de 8 lux y una de 10. Esta es gama baja y esta es gama alta. Esta es una DW y esta es una tama. Pues las diferencias son que tiende a apretar más esta. Y estas siempre con el tiempo se empiezan a doblar estas partes. Por lo que son 8 y se las tiene que apretar más uno. Pero con que no la apriete uno tanto, sí aguanta. Y no logran afinar tan bien como una tarora de 10 lux. Y luego esta traje de fábrica, este entorchado y este parche, pero no son marca buena. Y por eso no va a sonar tan chido. Esta trae un torchado mejor y el parche también es marca buena. Y pues los dos son reales, pero este es oscuro y este es transparente, pero vale más caro este. Y este, y pues, este, también este, la maquinaria es diferente, como son marcas diferentes. Pero pues, esta, esta, tiene apenas dos, este, dos, 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 dos vueltas en el aro. Pero ya mañana que, o pasado que ya, ya restire bien como es nuevo. Ya lo voy a afinar bien. Ya va, ya va a sonar mejor. Lo voy a calar. Lo voy a calar. Lo voy a calar.